muy buenas a todos bienvenido a este su canal aprendiendo informática mi nombre es juan polanco y en este vídeo quiero hablar sobre un tema interesante que el cual titule años de experiencia esto es un tema un poco complejo el tema se ve simple pero realmente tiene su nivel de complejidad hay empresas que le gusta contratar a empleados en equiaria pero la mayoría de veces en la posición solicita que tengan experiencia esto es algo que se entiende por las empresas no sería lo mismo colocar una persona que no tenga experiencia en un área determinada a una persona que realmente tenga experiencia pero hay grandes detalles que es que hay muchas personas que terminan de estudiar hacen una carrera están buscando trabajo en su área pero no cuentan con la experiencia y porque no cuenta con la experiencia porque no se le ha permitido o no ha obtenido una oportunidad en el campo laboral esto es algo penoso para mucha gente esto es algo que hace que muchos profesionales estén trabajando en un área para lo cual no estudiaron no pueden desarrollarse en su área de estudio hay algunos que tienen la posibilidad de adquirir experiencia pero hay otros que no han tenido la posibilidad de adquirir experiencia y la mayoría de empresas requiere personas que tengan experiencia inclusive cuando te entrevistan cuando te hacen una entrevista laboral para una posición obviamente la persona que te entrevista te pregunta si tiene experiencia no es lo mismo llegar a una empresa para un área específica de que no teniendo experiencia que realmente teniendo experiencia esto es algo que yo he venido viendo a través del tiempo esto es algo que se comprende en las empresas ellos quieren una gente que realmente tenga experiencia sería más fácil para lidiar la posición pero entonces qué va a suceder con la gente que realmente no tiene experiencia yo voy a abrir aquí a una página muy utilizada que se llama al daba esta página es una de las páginas que yo uso actualmente gracias al señor tengo empleo pero hay gente que no tienen empleo y acceden a esta y muchas otras páginas que son para empleo acá estoy en al daba voy a buscar la parte de empleos mirenla acá le doy a empleos acá entro ya obviamente yo estoy registrado en la página voy a buscar empleos de informática acá tengo un buscador acá están las diferentes posiciones acá hay un formulario de búsqueda pero no voy a buscar por acá voy a buscar de manera más directa voy a buscar el trabajo de ingeniería en sistema mírenlo acá le voy a dar acá dicen acá que san pedro de macolí tienen uno en santiago tienen siete en santo domingo 66 estoy acá grabando desde república dominicana obviamente tú puedes configurar la página dependiendo el país dependiendo la provincia donde tú quieras buscar vamos a ver acá donde dice santo domingo dicen que hay 66 posiciones de trabajo aquí dice gerente superior de it mira lo que piden acá solamente vamos a ver algunos obviamente dice misión principal del puesto desarrollar gestionar e implementar proyectos de tecnología e infraestructura de comunicaciones de la organización en relación al desarrollo de software y el análisis de datos asegurando el manejo de los diferentes lenguajes de programación con el propósito de velar por la confidencialidad integridad y disponibilidad de la información vamos a darle acá para nosotros ver esta posición con más detalle miren acá todo lo que pide la posición miren los requisitos dice profesional graduado en ingeniería del sistema y con especialización en manejo de proyectos más de cinco años de experiencia comprobada en internet working miren lo acá acá me pide cinco años de experiencia vamos a entrar a la otra posición aquí dice vamos a ver está encargado unidad manejo de datos obviamente usted va a buscar el trabajo de acuerdo a su área miren lo acá dice confidencial se crea vuelta nueva posición para el manejo y la configuración del tránsito de datos entre los grupos de interés de la organización vamos a entrar para ver esta posición vamos a ver los requisitos dice estudiante de término o recién graduado de la carrera de ingeniería del sistema experiencia en trabajos similares mínima de un año te está más flexible te te pide un año de experiencia el otro te pedía 5 vamos a ver coordinador de proyectos y te vamos a ver esta posición acá dice requisito graduado especialización curso diplomado certificado y el conocimiento del sistema rp conocimiento de power automate manejo de ms vamos a caer indispensable nivel académico mínimo de diplomado licenciatura dos o más años de experiencia miren acá todos los trabajos piden experiencia o por decirlo así la mayoría de los trabajos vamos a ver otro analista de ciberseguridad vamos a ver esta posición obviamente no estamos leyendo todo estamos viendo lo que pide la posición miren los requisitos ingeniería del sistema preferible de dos años de experiencia en gestión de ciberseguridad indispensable nivel académico mínimo por grado más un año más de experiencia está pidiendo aquí te pide dos años en esta en este punto preferible dos años de experiencia en gestión de ciberseguridad y dice indispensable nivel académico mínimo de grado posgrado más uno o más años de experiencia esto es algo que vamos a saltar a otra a otra página de aquí mismo del de esta misma aplicación dice servicio al cliente vamos a ver lo que pide acá obviamente hay posiciones que miren lo que indispensable nivel académico mínimo de secundaria bachillerato uno o más años de experiencia vehículo propio se puede encontrar una un trabajo que realmente dite data analista auxiliar de soporte técnico de tecnología vamos a ver acá vamos a ver que lo que piden acá requisito experiencia en soporte técnico manejo de básica de network conocimiento básico de administración de sql server conocimiento básico de administración de infraestructura de servidores de de servidores formación indispensable un año uno o más años de experiencia miren los salarios por acá este paga 30 mil vamos a ver aquí administrador de base de datos vamos a ver aquí de pide indispensable uno o más años de experiencia que pide los requisitos del puesto es ingeniero el sistema tres años de piense en área afines y aquí e indipensable mínimo uno o más años de experiencia aquí te pide tres ingeniero el sistema de tres años de experiencia en áreas afines o sea tres años de experiencia en que no sea en base de datos en posiciones de informática esto es algo que y si seguimos viendo posiciones de trabajo vamos a ver acá soporte técnico miren acá vamos a ver por acá requisito que piden experiencia previa de un año en el manejo de equipo de streamer mirenlo acá es muy difícil encontrar una posición laboral que no te pide aunque sea un año de experiencia vamos a saltar a otra página así en la página número 5 vamos a saltar dice analista senior de infraestructura de TI vamos a ver qué se pide acá mirenlo acá indispensable uno o más años de experiencia muy difícil que se encuentre una posición en la que no te piden experiencia gerente de telecomunicaciones y ciberseguridad vamos a ver este también solamente no estamos fijando en el punto de experiencia miren acá requisito graduado ingeniería de informática o de sistema experiencia previa en puerto de liderazgo pero mira aquí es indispensable nivel académico mínimo de grado postgrado máster cinco o más años de experiencia y también te piden vehículo esto es algo que y si seguimos viendo puesto acá la mayoría de las posiciones por no decir todas todas piden mínimo de un año de experiencia en adelante hay una que piden tres otras que piden cinco dependiendo el tipo de posición y esto es algo que los estudiantes mayormente de tecnología tienen que tener en cuenta que hay muchas empresas o la mayoría de las empresas por decirlo así por decirlo así piden años de experiencia lo más recomendable que usted busque la forma de usted conectarse con alguna empresa alguien que lo pueda ayudar algún padrino el término padrino es aquí en república dominicana es cuando una persona te ayuda a entrar a una posición porque realmente la mayoría de empresas quieren personas con experiencia y yo entiendo en cierto sentido las empresas porque hay empresas que van a poner al empleado a trabajar con datos a trabajar con base de datos a trabajar con código de programación a trabajar con equipos en soporte técnico y quiere gente que tiene experiencia para que no vaya a hacer algún procedimiento inadecuado a veces el que tiene experiencia comete errores imagínese el que no tiene experiencia pero el objetivo es que se le brinde experiencia aquel que no tiene experiencia deberían haber posiciones de trabajo en la cual no se pida experiencia sino que sean personas que sea su primera experiencia esto es algo que las empresas tienen que tener en cuenta algo que yo comprendo también porque piden experiencia pero dentro de lo que las empresas piden sería bueno que creen fuentes de trabajo o posiciones de trabajo para personas que no tienen experiencia para que vayan adquiriendo experiencia esto es algo que los gobiernos, las instituciones públicas y privadas deberían tener en cuenta de que hay que brindarle la oportunidad a aquella gente que no tienen experiencia porque así eso que tienen experiencia en algún momento se les brindó la oportunidad para que ellos tuvieran experiencia lo voy a dejar hasta acá solamente quería hablarles sobre estos puntos de estos trabajos a nivel de tecnología mayormente porque sabes que la tecnología es una rama que va modificándose, avanzando, renovándose con el tiempo hoy en día tú haces una cosa y mañana se hace de otra hoy en día tú aprendes un lenguaje y ese lenguaje viene en actualizaciones de ese lenguaje, vienen mejoras y tú tienes que seguir actualizándote o sea, el que tú de informática siempre tiene que mantenerse estudiando pero espero que aquella persona que no tienen experiencia verdaderamente se les brinde la oportunidad para que sí puedan adquirir experiencia nos veremos en un próximo video si usted no se ha suscrito al canal suscríbase, activa la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones nos veremos en el próximo video si Dios lo permite hasta la próxima